Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a una emisión más a través de esta plataforma de YouTube de DiunSolo Bueno, hoy estamos en el aeropuerto de nuestro país y estamos entregando esa belleza que ustedes ven ahí en pantalla y también entregando otro de nuestros vehículos de DiunSolo Rentacar Son dos vehículos los que vamos a estar entregando en esta ocasión pero yo les quiero enseñar a ustedes un poquito de estos vehículos y de cómo es el proceso para que ustedes puedan rentar con nosotros también Bien, recuerden nuestro número, más 503-7423-4724 Vénganse, vamos a conocer un poco de este vehículo Este es un Mazda BT50, motor 3.0 turbodiesel ¿De qué año es este carro? Es vehículo del año, año 2023 Es un vehículo que vamos a estar entregando hoy a un cliente que viene a las 6 y 50 de la mañana de este día nos pidió este cliente uno de nuestros mejores vehículos y este es en esencia uno de nuestros mejores vehículos de DiunSolo Rentacar así que se los vamos a mostrar por dentro le voy a pedir por ahí a Walter que nos ayude siguiendo Bueno, vean ustedes para empezar el frente de este carro que de verdad es una belleza este vehículo tiene sensores de estacionamiento frontales también y sensores de estacionamiento precisamente para poder ayudarle a las personas a poderse estacionar correctamente también cuenta con sus rines especiales en esta ocasión este es el vehículo Full Extras es todo, llamémoslo así, eléctrico, ¿verdad? el tema de los vidrios es eléctrico también vamos a ponerle ahí en pantalla, se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver un poquito bueno, nosotros siempre a nuestros clientes de DiunSolo Rentacar les ponemos dos aguitas de cortesía también para cuando vienen acá al país miren qué belleza ahí en pantalla lo están viendo ustedes vamos a ver si lo podemos encender para que ustedes vean precisamente un poquito sobre este vehículo automático, transmisión automática acá está la llave es llave de proximidad o sea que no es necesario que esté en el switch y botón de encendido miren qué belleza ahí está, miren este carro tiene actualmente nada más 5.900 kilómetros eso es precisamente menos de qué sé yo como 3.000 millas quizás algo por el estilo bueno, este es el tope de gama de este vehículo motor 3.0 turbodiesel tiene su doble transmisión acá como ustedes pueden ver en pantalla con piñón de montaña ok que significa for low ahí está en pantalla tiene su piñón de montaña para irse a disfrutar de los diferentes lugares bonitos que tiene nuestro país el salvador asientos full extras este es el full extras asientos de cuero también eso da una comodidad increíble también y una frescura al momento de ir a diferentes lugares de nuestro país y andar cómodos también acá pueden ver ustedes en pantalla miren qué belleza de verdad que este vehículo tiene mucha 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 comodidad y en este en especial también tiene precisamente la lona retráctil eso significa que esta lona usted la puede enrollar si la necesita o no la necesita y puede transportar acá fácilmente todas las maletas que usted quiera vean ahí quizás unas caberán que unas ocho maletas ocho o seis maletas por ahí y pues ahí está miren qué bonito acá está también los sensores de estacionamiento para que las personas puedan parquearse mejor ahí está con su identificación de de un solo miren qué belleza este vehículo totalmente disponible totalmente disponible para quienes quieran rentarlo el número más 503 7423 4724 una verdadera belleza una verdadera belleza de el año en de un solo renta car miren muy 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 bonito ahí están los periquitos que ahorita andan ya anunciando el amanecer miren qué belleza vamos a pedirle a Walter si nos puede abrir el el capó también del vehículo para que ustedes lo conozcan por dentro ahí está Walter es uno de nuestros colaboradores también acá de de un solo renta car a ver si nos ayuda ahí Walter que es parte del equipo también Walter los va a estar atendiendo también acá en el aeropuerto es otro integrante más de de un solo renta car miren técnicamente nuevo así así en esta calidad es como nosotros entregamos siempre nuestros vehículos a nuestros clientes a todos los clientes de de un solo renta car nosotros les estamos entregando siempre lo mejor de nosotros en el tema de calidad gracias Walter por apoyarnos ahí también Walter es parte del equipo y él va a estarles ayudando también en todo lo que ustedes necesiten por acá por el país y como les vuelvo a repetir siempre es un gusto poderlos poderlos apoyar miren qué belleza bueno este es uno este es uno ahorita ahorita precisamente nosotros para estas fechas tenemos todavía disponible el vehículo este vehículo si usted piensa venir en octubre noviembre y diciembre enero también vaya allá reservando el vehículo porque la verdad es que vamos a tener una temporada según lo que voy calculando yo bastante llena y pues no quiero que usted se vaya a quedar sin su carro también entonces creo que es una es una muy buena opción que usted vaya ya agendando con nosotros más 503 7 4 23 4 7 24 y también a través de triple www.diunsolo.rent www.diunsolo.rent vamos a conocer otro de los carros de Diunsolo.rent acá también este es el tope de gama en el tipo de vehículo pick up que nosotros estamos ofreciendo tan bueno como Toyota tan bueno como Nissan Mazda BT50 motor 3.0 turbodiesel el motor es el mismo motor de Isuzu de los camiones es literalmente una un tanquecito le decimos nosotros a estos vehículos no les va a fallar va a andar cómodo en todo el país va a andar con tranquilidad con seguridad entonces yo creo que este vehículo si usted quiere ir a playas alejadas por allá por los mangos por allá por el cuco o playas incluso más lejanas en la unión este vehículo es maravilloso para eso si usted quiere ir a montaña quiere ir al imposible quiere subir el cachillo allá en la zona de Aguachapán o quiere ir a una montaña precisamente y compartir con su familia este vehículo es especial para eso ya que tiene piñón de montaña ahora si usted trae un viaje donde usted va a estar en una ciudad o quizás usted va a estar en un pueblo donde hay carreteras podemos decirlo de esta manera otra de las opciones son los vehículos sedan compactos o vehículos tipo SUV en esta ocasión nosotros estamos nada más con estos dos vehículos acá pero también tenemos línea de vehículos SUV y también tenemos línea de vehículo tipo suburban si usted busca un vehículo todavía más grande que pueda transportar a toda su familia cómodamente tenemos vehículos tipo suburban y vehículos tipo minivan que son vehículos con otro propósito del cual ya vamos a estar hablando le vamos a pedir a Walter que nos acompañe este es un vehículo Hyundai Grand i10 motor 1.2 camina con el olor de la gasolina se va a la unión y le gasta 10 dólares o menos de gasolina desde el aeropuerto si se va precisamente del país punta a punta gastará unos 25 dólares de combustible con este vehículo o 20 dólares quizás este es un Hyundai Grand i10 motor 1.2 es vehículo del año de igual manera este vehículo nosotros lo vamos a entregar a un cliente va a pasar el proceso de limpieza así que si lo ven por ahí un poquito sucio todavía nos lo acaban de entregar y ya lo vamos a entregar otra vez a uno de nuestros clientes muy bonito muy cómodo muy seguro también tiene toda la tecnología de los carros nuevos tiene su pantalla multimedia bueno no hablé de la pantalla multimedia del Pickax pero ustedes la vieron tiene mirror link tiene para conectar el teléfono celular y que le cargue el mapa toda la cosa este de igual manera es un vehículo que tiene toda la tecnología este carrito apenas tiene 11.254 kilómetros este vehículo entonces son vehículos modernos son vehículos nuevos tenemos nuestra línea de SUV también que son vehículos que ya tienen sus añitos pero que tienen todo el tema del mantenimiento todo el tema de la seguridad para que usted tenga un viaje placentero en el país y que no se ande preocupando por el tema del vehículo vehículos se dan compacto se los voy a mostrar en pantalla ahorita este como le decía tiene 11.000 11.000 kilómetros ahí está aire acondicionado todos nuestros vehículos tienen full aire acondicionado todos están con su mantenimiento al día el proceso mecánico también al día así que usted no se tiene que preocupar por eso en esta ocasión este vehículo se lo voy a mostrar en pantalla para que lo vea mejor y usted nos pueda dar su opinión miren ustedes full de combustible así entregamos nuestros vehículos a nuestros clientes full de combustible y así los recibimos también ahí está miren su aire acondicionado su pantalla multimedia tiene su cámara de retroceso también sensores de parqueo toda la cuestión vehículo automático transmisión automática y pues tiene toda 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 la comodidad que usted está viendo ahí en pantalla miren sus forros de asiento también para evitar precisamente y tener un mejor tema de limpieza del vehículo miren ustedes ahí en pantalla la verdad es que esta es una muy buena opción una muy buena opción vamos a apagarlo por acá esta es una muy buena opción si ustedes vienen con un viaje bastante tranquilo si usted viene a la zona de San Salvador o si va a estar en la zona de Santana o quizás San Miguel o quizás va a estar en Aguachapán pero usted va a la zona central de los lugares donde hay carreteras pues entonces usted puede optar por un vehículo sedán compacto que le va a funcionar igualmente bastante bastante bien que incluye la renta de nuestro vehículo vamos a hablar un poquito sobre eso nuestros vehículos incluyen el tema de la aseguranza ya está incluido dentro del precio que nosotros le vamos a brindar pero para nosotros poderle dar precio porque siempre me dicen ¿cuánto cuesta este? ok les explico nosotros siempre necesitamos conocer la fecha en la que usted va a necesitar la renta de un vehículo para poderle dar precio necesito la fecha de viaje de su boleto como tal o de su viaje acá a nuestro país para primero yo ver si tengo disponibilidad de los vehículos y poderle dar toda la información y todos los precios correspondientes este vehículo que está acá en pantalla es el gama más alta que nosotros tenemos en nuestro renta car también nuestro vehículo tipo suburban que son vehículos ya de gamas altas nosotros los tenemos disponibles siempre bajo reserva eso significa que usted me llama usted me escribe a través del whatsapp que es más 503 7423 4724 y ahí le voy a dar toda la información correspondiente que incluyen los precios incluyen el seguro del vehículo incluye los impuestos los impuestos que se pagan acá en nuestro país y incluye también el tema obviamente del uso del vehículo la entrega en aeropuerto nosotros nos estamos entregando en aeropuerto eso se puede hacer también tiene un pequeño recargo adicional un pequeño recargo adicional de entrega en aeropuerto y cuando usted se va también hay un recargo adicional pero pero debo de recordarle también que siempre es necesario por cuestiones de logística ahí andan ya los los pajaritos a las 6 de la mañana por cuestiones de logística estimados amigos nosotros siempre buscamos que usted tenga la comodidad y la accesibilidad precisamente a nuestros servicios también entonces nosotros se lo podemos entregar acá en aeropuerto con ese pequeño costo adicional básicamente nosotros cobramos el costo del combustible de moverlo desde donde nosotros estamos que es en Santa Tecla hasta acá pero se le puede entregar sin ningún problema a la hora que sea si su vuelo viene en la madrugada si su vuelo viene en la noche si su vuelo viene en la tarde nosotros le podemos entregar y poner el vehículo acá en el estacionamiento recuerde también nuestro website www.dunsolo.rent ok si usted quiere ver más de nuestro vehículo que vehículos tenemos disponibles y toda la información generalizada sobre los carros www.dunsolo.rent es nuestro website ahí puede usted ingresar ahí están los números de teléfono también ahí está la ubicación de nuestras oficinas nosotros solamente atendemos con fechas programadas y solamente atendemos por citas ok entonces estamos para servirles en un solo renta car nuestro servicio es personalizado para todos nuestros clientes eso significa que desde el momento en el que nosotros entregamos un carro de nosotros nosotros estamos pendientes de todo su proceso en el país en cualquier momento de emergencia también nosotros podemos apoyarles de manera directa e indirecta también sobre el tema del vehículo y sobre cualquier otro tema también cualquier consulta que usted tenga cualquier duda que le surja en su viaje al país ustedes tienen unos aliados y tienen unos amigos acá en el salvador así que amigos les invitamos a que utilicen nuestros servicios más 503 número de whatsapp número de whatsapp más 503 7423 4724 que dios me los bendiga a todos que dios me lo guarde gracias por ver nuestro video muchas bendiciones abrazos llenos de pupusas como siempre se los decimos hasta la próxima